Puerto Limón, tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que ayer perdí. Puerto Limón, Puerto Limón, tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que ayer perdí. Si un nuevo sol busqué, si todo lo dejé, tratando de alcanzar algo que nunca fue, será por eso que hoy te vuelvo a recordar. Sentada junto al mar, allá en Puerto Limón, Puerto Limón, Puerto Limón. Tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que ayer perdí. Puerto Limón, Puerto Limón, tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que ayer perdí. Puerto Limón, Puerto Limón. Gracias.